Música Ay amiga, me siento feliz ¿Por qué? Ay porque te tengo a mi lado amigo ¿En serio? Sí, pues fíjate que yo también Ay yo también ¿Cuántos años llevamos ya vos de ser amiga? ¿De relación? Pues sí pues Pues sí pues Pues sí de eso fue de relación de amiga Pues ya Desde el 2000 ¿Qué es? 10 años Ay 10 años 11 Quiero llegar con vos a viejita así rojita Y andar tomarlas Hija de su madre Y andar las dos ahí Ayudándolos entre nosotros Ay no sé si está bien Y prestamos a las personas Pues sí pues Pues sí Pues sí pues Ay no que bonito Ay que chivo es verdad Sí Y mira que hasta a mi marido le cae bien vos Ay no sé si a mí también me cae bien A mí también me cae bien A mí también es buena gente No sé si me cae bien Es fuerte el sol Vamos a ver si la vieja Me ha hecho un requisito Tal si quiere Mira aquí están una Mira aquí Sí No pero vos sí Tienes bastante Mira aquel palo Este Este hombre hace la grasejada De meterle un clavo con veneno Todo está secándome Sí No creo Que lastimamos ¿Cuáles están buenas? Todas están buenas Pero mira ahí Si yo no trajimos Ah no pues Ay mira pues No fríes Anda atrás Anda atrás de ella Fregués Mira donde es el puente Nos cortó otra Pues sí nos trajimos ¿Voy a traer uno? No 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 te preocupes Yo voy ¿Vas a bajar? Sí ¿Dejaste abierto? Sí Está bien Ahí con tapa Mientras Te apuras Quiero llevar hasta la casa Aquí se apulla Pero Esas creo que están bien dulcitas No 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 vena Papá, 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 papá. Hola, hola. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Nada. Te vení a ver. ¿Aquí? Ya, ya sé aquí, tú, viva. ¿Nada? Nada, pero sí, pero te vine a ver. Yo te vine a ver y yo pensé que no ibas a venir. Pues sí, pero tú no tienes que andar por. ¿Y qué tiene? ¿Nos va a descubrir la mujer? Qué bueno que veniste luego. Si yo puedo verte a vos, hija. Ay, imagínate que va dando cuenta esa mujer. Ay, ¿qué tiene? Si se da cuenta. Que tiene, vos sos gran amiga de ella. Y yo, imagínate. Mejor si se da cuenta, amor. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque imagínate de gran, gran problema que le va a dar. Ay, qué lindo te ves con esa gorra, mi hijo. ¿En serio? Que te va a ver. Allá está cortado un aranjo. Pero ella no sabe que ha venido. No, pero que... Venga, por ahí. No, hombre. Si está cortando un naranja. A mí me da gusto verte aquí, pero imagínate que nos va a descubrir. Esta nunca se apuró. Ya como que mucho la esperé. Se habrá perdido. No, no creo. Bueno. Me voy a ir a buscar. Ay. Ay. No creo que haya mucho usé para los dos. Amor. ¿Y por qué no aprovechamos ahorita? No, hombre. ¿Por qué? Ahorita vamos después. ¿Y por qué? Sí. Espera abajo anda. No, pero no es así la cosa. Nosotros tenemos... Evelyn. ¿Oí? ¿Oí? Evelyn. Hola, amiga. Yo pensé... ¡Amor! Ay, te extrañé. ¿Y por qué no me avisaste que ella venía? Ah, pues no. Porque ella era de sorpresa. Para ver un fresco me tenía que conseguir. Ah, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? No, no, yo aquí. Ah, bueno. Vamos a cortar el naranja. Vamos. ¿Qué pasa, pues? Nada. No, nada. ¿Van ir ustedes? No. Vamos a ir, venite. Vamos, pues. Venite, pues. Ay, está celosa. No, no. ¿No querés algo tomar? Pues, Diego, estaba esperando. ¿Y por qué no me decís? Pero, como no me ofrecés nada, ¿por qué no me dices para acá? ¿Y por qué no me habías dicho? Te voy a ir a hacer algo, pues, y a regresar. Ya, pasaba por tu culpa, mira. Eso van las consecuencias. Mira, le voy a hacer una pregunta. El que la hiciera, ¿vale? que me responda pero bien con la verdad de verdad yo te interesa osea descaradamente es que mira, yo no se si la preferias a ella o que? asi descaradamente me escondes a mi es que no me trata de preferir, a las dos quiero yo, yo me escondo a las amas y a vos tambien no los quiero perder es que cuando estas escondiendo tenes que poniendo eso ah no? es que no no es que ya te dije que vos no puedes imponer eso vos a las que afuera o afuera no, tampoco entonces ay se me cayeron tenes un jugo de traje porque no esta bien a la vista pues claro vamos pues a mi yo te voy a ir a lavar como vas a regresar ah anda pues y te espero te esperamos y que la voy con ella pues la van a estar allá ahorita ya es medio día y ahí sale la ciganao no, tampoco no seas exagerada que decir la puedo acompañar? otras cosas pueden salir la puedo acompañar si o no? si andate, aquí los espero y ahí no vas a esperar, no te voy a ir para la casa ah bueno esto fue un pretexto para traerte a la casa si ya sabía por eso dije yo también si ya sabía pero bueno vamos a acabar con ella si la escoges a ella o la escoges a mi es que no le pongas esas coletones porque si la escoges a ella yo me voy no, porque yo a las dos las quiero si he estado mintiendo todo este maldito tiempo para hacerlo, para ver que a vos y asi te va a tocar no, no, yo voy a pasar toda la vida asi asi que escoges ahorita si esto no se acaba no se acaba, si para las dos hay no, yo no quiero sobra sobra pues mi modo no, entonces no y cual es el problema si ya varios años tenemos de andar asi? pues por eso mismo porque ya son años y las miñas solo son sobres si no, ya estaría siete mil mujeres y aun asi quitarse si o no? si pero entonces entonces pues las dos vamos a ver vamos a ver y que vas a hacer? decimos? nada bueno esto ya no se apuraron que le estará pasando voy a ir a ver no vaya a ser si les haya pasado algo a esto ya es que no esta soportando hacer la otra siempre cuando nada mi modo mi modo asi te toco no es que ya te dije tenes que escoger entre ellas o yo? ya te acostumbraste asi no amor no amor mi amor es que tenes que escoger si no yo no voy a estar aguantando por favor ya te dejala yo no se porque la perdería a ella es que no, no imaginate ya también nosotros tenemos tiempo de estar juntos por eso por un tiempo por un tiempo mas dejala por un tiempo mas tenes que seguir siendo la otra no como vas a creer que la voy a dejar yo quiero ser la única mira yo quiero lograr todo esto traje esto pues yo y asi ya por favor dejala hombre si nosotros podemos estar juntos ya por favor dejala asi no deje ese drama asi eso no va a pasar si nosotros podemos estar juntos los dos felices por favor por favor por favor por favor que esta pasando aqui y mira y como es eso que vos vas a hacer la otra ya tiempo que te des cuenta cuenta de que si ya 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 basta ya ya no mamá y vos todavia tenes cara de decir eso es que no esta pasando nada osea esta mira y cual escoger si yo jaja entiendo todo porque las salidas porque se venian solitos sabes que si eso querian te lo regalo hay que te quedarse mi amor venid no no me digas mi amor y tampoco me vayas a buscar porque jamas me vas a ver en tu vida viste y vas a sacar tus tirajos viejos porque yo ya no te quiero ir mira todo esta es tu culpa pero mamá es que esa casa es mía y el terreno tambien si mamá vos lo conseguiste con eso y no decís que me queres a mi porque esta muy mejor si pero el plan no era ese el plan no era ese abuela me arruinaste la vida osea me chingaste la vida y entonces que vamos a hacer como vamos a hacer como vamos a hacer te vas conmigo no 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 yo no me voy a ir tu amor ah no yo me voy a ir pero solo hay que vos que hacer manuel ya ya estuvo por tu culpa fue esto maldito ahora lo que me toca es andar a las náhuatl esta vieja queriéndolas conquistar nuevamente